DJ Pulpa Así que nuevo talento, motívate Que vengo puesto para ti En el día de hoy, frenó Aquí en la casa de los DJs RJ Flow Un talento oriundo de Asua Activo de La Bombita, así es De La Bombita Ay, ay, ay Donde hay más talento La Bombita está full de talento La Bombita viene siendo Lomina Sí, sí, es real En Asua, lo que es La Bombita Es Lomina de allá en Santo Domingo Para que esté claro Sí, sí, la mata de los talentos están ahí en La Bombita Y yo soy testigo de eso Porque han frenado pila de talento aquí en la casa de los DJs Y han sido, los de Asua han sido todos de ahí de La Bombita Es como los de aquí también En Sabanayegua En Barrio Blanco hay mucho Sí, sí Y en San Francisco Así que nuevo talento, motívense y frenen aquí a la casa El empacá Que nosotros estamos puestos para esto RJ No vinimos a hablar No, no vinimos a hablar mucho No, no, no Tú lo que viniste fue a demostrar Dale a ver qué hago Tú no te vas a tirar con nadie No le vas a meter a barra a nadie No, no, dale para allá Si hacemos una dinámica diferente Yo te menciono un par de nombres Y tú le das ahí mismo Pero ahí mismo en el instrumental Sin salirte de él Le damos ahí Inicia Iniciamos de una vez con el piano Oh, yo Oh, yo ¿Qué es lo que? Oh Oh Yo agarro el piano Sí ¡Tal! ¡Vuelve! 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 I La C, la C, la C, hace rato que lo sé A tu mujer, manito, yo te la caché Yo te la caché, te la puse como sé Tú sabes que yo te la puse... Con la C D, D, D Tú sabes, mani, que conmigo tú te vas a joder Tú sabes que conmigo tú te la vas a beber Conmigo no comparto que tú eres de los tres La E, 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 E Yo tengo el piquete y el caché Tú eres un fuero de cabaret Puesto de no uno con la ley Tú quieres verme muerto el poloche Pero no se te va a dar, se te ve la mala fe Tú te pasas conmigo, compadre, yo te trapie Yo te rapie, yo tengo el caché Yo vine montado y yo tapie Dame otra letra, que te voy a penetrar Demasiado duro, yo se lo meto por detrás Ah, fulpo, dime con cuál estoy Porque raflando, yo soy el mejor Quieres que te le de con la I Te va a caer donde te vi Cuando a ti tú sientes aquí Mierda pa' ti Flow es así, yo te congalí Sabe que yo lo hago así Con la O, O, conmigo no Que te acudan los puertos en dos Te va a ser una safra Y hago una casa de flow Después de mi aburlo como un tataclo ¡Toro! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Venganzó que yo tengo pato! ¡Dale! Yo tengo una glow Con un pene de varana que come cuarenta y dos Tú goles perico y me seco ¿Qué? ¡Flaco de nutrios, gusta falta de arroz Y es de archivo, y es de bacayabo ¡Ay! ¡Wow! Yo que tengo el flow, flow, flow Ahora voy con la U Es de latitud, tú eres un pupú No puedes salir cuando no hay galú Porque te ven y puedes dar un pata a tú Sí Sube lo grabando tú Sube los para YouTube ¡Sí! Gracias a Jesús Es de latitud Sea lo que flow tienes tú ¿Estás diciendo? ¡Tú! ¡Oh! ¡Yo! ¡R.J. Flow, flow! ¡Demasiado duro! ¡R.J. Flow! ¡No voy! ¡Coño! Pero eso fue improvisado esa vaina Fue improvisado, mi loco ¿Y cómo que te surge eso así a ti? ¿Esa dinámica así? Oye, yo nada más tengo que escuchar un beat y fluyo Yo no escribo ¿En serio? Yo no escribo Te voy a poner otra para que me mate ahí también Vamos a ver Vamos a hacerlo ahí ¡Oh! ¡En vivo! ¡Aquí en la casa de los DJs! ¡R.J. Flow! ¡Desde Asua para el mundo! ¡Yo! ¡Yo! Sí, yo! Ok, dame cógela Dice ¡Dale! Si tengo que aplícala yo la aplico Sin arrebatarme y sin pegarle el perico Yo dije que algún día me voy a ser rico haciendo disco ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Tengo un ojo hasta te dejo pico Voy a viajar para Puerto Rico porque tengo una misión Te trato los días en oración Pa' que Dios me dé la bendición A mami le voy a comprar una mansión Haciendo canción Voy a pegar una producción Que me va a dejar millones Me voy a robar las cones Me voy a robar las cones Te la voy a poner Porque tú sabes que tengo un pana Japonés Que me dice que nunca pierda la fe Es que la fe yo nunca yo la voy a perder Porque tengo dos chamacos que tengo que mantener Mi familia de mí es que va a depender La calle la voy a aprender como debe de ser Porque tengo el piquete, el saoco y el caché Un verso mío te da grima Te bajé la autoestima y te lastima Soy un cilindro en un perro que tiene lima Estoy estándar indestructible como la Loma Miranda Mi corazón de piedra no se amanda Anda que te voy a dar tu tanta cabrón Yo vengo siendo de caoba y tú de cambrón ¿Qué? Sí Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Duro Ay Sí Dale Dale Duro Duro Ay 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 Tiene todo lo bajo Bajo a puñín Bajo a boca Tiene bajo a grado Todos Llegó el hijo de Osuna Tú me lo compas Que yo tengo una fortuna El culo tuyo Maní Tiene la luna Tú sabes manito Que yo Me voy en una ¡Taba! ¿Y lo qué? Demasiado Yo Diablo, R.J. ¿Y tú eres tan duro así? Y tú me tienes en gaveta Óyeme Te tenía el DM fundido No te quedo Sí, sí Eso vi ¿Y tú qué? ¿Me vas a dejar cruzado? Me tiraste pira Por bien Pero lo que pasa es Mi hermano Que es que tengo Mucha gente encima No es fácil ¿Entiendes? Tú sabes que Cuando uno está jodiendo Con esto de la música Uno quisiera ayudar A todo el que uno pueda Pero Yo sé, yo sé Soy un solo Eso es lo primero Soy un solo Para muchos Oye que vaya Un solo Para muchos Dime Proyecto futuro Que tiene R.J. Flow No, yo tengo Un par de temas Ahí grabado Sí Ahí vi uno nuevo Que va a tirar Etiquétame Así que se llama Es el título Exactamente Oye, eso está duro Eso va a salir pegado Ayer, ayer Oye, el chamaquito Necky duro Lo subió de una vez La gente Pégate el micrófono Oye Lo subió Para internet Ahí le tira un tipo Que quiere montarse Pero el tipo Que se quiere montar Es un artista Que ya está pegado Sí El chamaquito es duro Tiene su pegada ¿Cómo se llama? Si se puede mencionar aquí Goldie Boy Sí El del final Ese mismo ¿Ustedes saben cuál es? El que grabó con Ozuna Ese mismo El del movimiento de Santiago Ese mismo Hay problema Bendiciones, bendiciones Hay problema RJ Flow Ya montó A Goldie Boy Óyeme Un talento Que está establecido No le voy a decir Que está con esa pegada Con Dios Como está Pero es un artista Que ya está establecido En la palestra Hermano Gracias Necky ¿Y cuándo sale esa cosita? Esto próximamente Yo creo que esta misma semana Con Dios Con tu video Con tu video Con Dios Con Dios Si Dios lo permite Si Dios lo permite Así será Claro ¿Usted cree que si yo le pongo Otra vainita más Tú te atreves a romperle Aquí en la casa? Vamos a ver Aparece algo No es de boca chica Aquí hay que demostrar Seguimos en vivo Con RJ Flow En la casa Ahora es tiempo Te dale tu por el tiempo Porque ese tiempo No tuviera tiempo ¿Qué? Tiempo que no hubiera No vuelto Antes de tiempo Aprovecha el tiempo Vive la vida Tiempo Porque después que te muera Ya no va a haber tiempo Porque tú vas a hacer Lo que querías hacer Desde hace tiempo El reloj sigue girando La hora sigue avanzando La hora se está pasando Te está poniendo Mi cuenta no te está dando El tiempo a tu favor Y tú no lo estás aprovechando La vida no juega Si te agarra Roncando por ejemplo Te voy a poner En caso de tento Ya yo preso y preso Perdió su tiempo Salió de la cárcel Pero ya no había tiempo Ya sé lo que le hacía En aquel tiempo Por eso yo aprovecho Cada décima Cada segundo Cada momento Cada hora Cada día Le digo a la melodía Que si no aprovecho El tiempo De nada Le serviría Hacer música buena Cuenta ojo Y energía El tiempo se te va Ya no lo puede detener Yo quisiera saber Si el tiempo Hombre o Mungel Para así yo entender Y casarme con él A veces el tiempo De mi vida Me puede extender A veces el tiempo De mi vida Me puede extender Porque el tiempo Que se va No vuelve No No Ay no Se jodió Si Fégate el micrófono Sale Si Ajay Que me dejaste en video Piles veces en Instagram Diablo loco Yo manito Soy culpa Duro Yo sé que yo te tenía Niñaquillao Que te tenía cansado Que el DM te lo tenía Quemao Yo pensé que tú No me querías apoyar Allá Muchas veces Yo hablé Hasta con mi papá Que el que hasta talento No quiere aportar Con este chamaquito Que él aplica de verdad Au Au Yo te doy nunca Conmigo no compa Que yo soy del otro lado Estoy aquí en Sabana Y esa gente Que me tiran Lo que son En Yegua Burro y caballo Lo que son es pariguayo Rapiando yo te trajo Tu bebe la bagallo La boca no me callo Manito yo me trajo Demasiado duro Que te cuelga un rayo El piano Tabacano Toda tu vaina Demasiado duro Tengo una novia Improvisando loco Yo improviso así Págalo soy VIP Conmigo no que te puse Deja el instrumento Que yo no me paro Y si me paro Prefiero dame un disparo Tú te vas a morir Un paro Caldeaco Tú estás flaco Tú estás quedas aco Con bachel Nunca bomba Te saco No De mi mente Hace rato Que yo a ti te saco Sí El chamaco Con la gorra Y con la franela Los demás dan pena Son una parte Gachi y su drema Ay Más mañema Más mañema Que el chamaco Quema Los instrumentales Yo rompo Los patronales Es que tú sabes Que la pelea No sale En la patronal Te cagaste Un mojón De tres quintales Porque tú me improvisas Así Demasiado duro Loco Yo sí puedo fluir No me escucho un beat Se me mete algo Por dentro de mí Que me dice Que sí Que lo haga así Así Coño R.J. Flow En la casa Yo un ex La melodía La gente es mía Edwin ¿Qué es lo que es? Yo R.J. Pero tú tienes una agresividad Pa' tu rompes instrumentales Ay mi madrecita Pero aquí yo traje Fue un tigre picante Fue Aquí fue un tigre Que frenó Que no fue adivinar Que vino Fue a quemar feo A quemar de verdad Aquí en la casa R.J. Dime ve Eh Sueño alcanzar ¿Cuál es tu meta En la música? No Pégame feo Y si yo me pego También los míos se peguen Claro Claro Representar Representar la provincia Como están la gente En otro idioma Sí Están pegados los muchachos Fueo Fueo Eso es Mira que yo Que yo estoy trabajando con ellos Sí yo sé Y estamos Haciendo party Todos los party Están full La El itinerario también Está full Eso es contratación Y contrataciones Los muchachos están pegados En el sur Bendecido Están pegados en el norte Y están pegados en el este En todos los lados Y me tiran a cada rato Me tiran de New York Me tiran de España Me tiran de Suiza Me tiran de Alemania Los muchachos están metidos de verdad Fueo Y eso son bendiciones Que papá Dios se la pone Al que trabaja con persistencia Y perseverancia Claro Así que nuevo talento No de mayes No de mayes No de mayes Que Dios está ahí Y Dios está viendo todo Solamente trabaje con corazón No envidie en su corazón No, no, no Recuerda que el que tiene envidia en su corazón Nunca le llegará a nada Exactamente Trabaje sin envidiar al otro Sin envidiar al otro Perdón Eso ya más gritos Hacen que uno se impire Claro Sí, porque Tú sabes que prácticamente Aquí en la provincia de Asua No hay gente que ayude No hay gente que ayude No hay como ese apoyo ¿Me entiendes? Aquí en Asua Pero aquí hay talento de verdad Claro Y últimamente GRJ Últimamente He notado ya En los talentos De aquí de Asua Que están haciendo conexiones Con los artistas Que ya están establecidos Ya tenemos el ojo Sí, ya Hay un ojo visor Exactamente Hay un ojo que yo está viendo Que aquí hay talento de verdad Por fin Porque fíjate Con el otro idioma Ya mira lo que surgió Una realidad Adón y colores Con Tibigun Tiró un tema ahí con Tibigun Claro Y también mi hermanito John Latin R También Que son duros ¿Me entiendes? Grabaron con Tibigun Ya mira tú Tirate ese tema ahí Que es tuyo Claro El de etiquétame Y ya te llegó Goldie Boy Ahorita viene otro más duro también Y se monta Claro Y esa es la vuelta Y por ahí se va colando Como un colale Normal ¿Tiene otra cosita más Para despedir la vuelta? Aparece alguito ¿Tiene más? Vamos a darle Pero antes que todo Quiero que tú Despide esta vuelta Dando tus redes sociales Enviándole un mensaje motivador A esos jóvenes Que cada día Están incursionando En el mundo de la música Dame un mensaje Que se sientan motivados Esos jóvenes Que cada día Están trabajando fuertemente En el área de la música Y no tienen que agarrar Una pitola Para poder atracar A alguien Y quitarle lo que otro se ganó No, no, no Haciendo música Consiguen su dinero Hacen su party Y también Pueden a facturar Sus redes sociales Y sus plataformas digitales Dámelo un mensaje De RJ De parte de RJ Flow Un mensaje Que motive a todos esos jóvenes Que sigan incursionando En el mundo de la música Oye, yo soy joven Igual que yo Soy nuevo talento Yo te digo que nunca le bajen Que siempre Si tienen ese sueño Que nunca le bajen Siempre hay gente que dice No, tú no vas a llegar Tú vas a volver loco Cuando a mí me dicen así Esa gente me da más fuerza Sí, claro, claro Tú me estás apoyando Sí, porque a veces lo negativo Lo negativo te hace más fuerte Claro Yo soy así también Claro A mí hubieron mucho Que cuando yo inicié Este proyecto De la casa de los DJs Este proyecto inició Está loco Yo me acuerdí Tú estás loco ¿Qué es esto? ¿Qué estás loco? Pero ahora que están viendo Que el proyecto Se está convirtiendo En una realidad Te la tienen que dar Me la tienen que dar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea que de lo negativo Nacen cosas positivas Exacto Redes sociales Que la gente te puedan seguir RJ Flow RJ Flow Así que mi gente Síganlo en Instagram Tu canal de YouTube ¿Cuál es? RJ Flow RJ Flow Así que suscríbanse también A su canal de YouTube Sigan el muchacho Que es un talento Que en un futuro Va a dejar de que hablar Aquí en el género urbano Real Tanto a nivel nacional Como en la provincia de Azua Y también internacional Y todo el mundo Ya vamos a navegar Todas las aguas Apunten esta fecha Apunten lo que él dijo 27 de febrero Oye que huevazo 27 de octubre Del año 2021 Se lo dije Estuvo aquí Con nosotros RJ Flow Hoy Y ustedes muy pronto Lo verán Sonando en todas las En todas las emisoras En toda la radio En todo Oye me va a sonar En todos lados RJ Va a quemar Pero no te creas Que si cuando yo venga Que yo te voy a ignorar No vuelvo para acá No Esta es la casa mía La casa de los DJs Aquí tienen que frenar obligado Apoyando de corazón Real DJ Pulpo Así que mi gente Vamos a despedirle esta vuelta Con RJ Flow Dale Otra barra Otra barra Que va a montar Para despedir En la casa RJ Dale Yo como que dice Yo como que dice Pulpo Dice Yo Estoy en la casa De los DJs Como en Jorge el Purpo Yo te parto la madre Y con tu madre Me disculpo Tú lo que eres Un puerco Un temendo terco Con su beber tarco Y yo parezco un arco Traficante Estoy en el rim Puesto tengo los guantes Esperando un contrincante Que conmigo se plante Pa' que en la cara Le hagan un tramplante Yo soy un chamaquito Demasiado elegante Yo hago rap Porque me gusta No te metes hijo De la gran puta Yo tengo gente Que agarran Y te ejecuta Esa pita mucho No me gusta Porque lenta Pero lamentablemente Ya yo tengo La puerta abierta Vengo en un delta Ven pues de cubierta No hagas que yo te agarre Y te despimparre Conmigo no compay Que yo si estoy Rulander caco Si te pasa conmigo Todo en tus mentales Manilo machaco Si tú quieres cambiar Y ponme otra más rápida Porque yo voy manito Demasiado lento Pa' Porque mi voz Es pa' cantar Rata Demasiado duro Yo le meto sin piedad Oh Yo Ah Si la cambiaste DJ Pulpo en la casa Oh Si dale Se estaba lenta Yo Nos fuimos con esta Él quiere una más rápida Vamos dale ahí Es que a mí me gusta Dale Dale Oh Que bacana Da ese Dale Oh R-J-Flo Ah Oye como que dice Ah Dice Ah Yo tengo hambre de pegarme Que todo el mundo me aclame Que me amen Que me vean en la calle Y me llamen Wow Tú estás pegado feo Matando en las redes Yo te veo Qué bacano es tu vaqueo Pero hay gente que a uno No lo apoya Porque uno te mala Porque te engoya Pero cuando me pegue Van a tener que chuparme la polla Tú que me cerraste la puerta Te la voy a tumbar con tu ibiságara A tu mujer le voy a dar con viagara Primero la voy a poner Pa' que me haga gálgara de grano Yo soy demasiado bacano Parciano tú eres rano Al lado de mí tú eres un enano Ay Sueno como bachuca Como suena la gente la peluca Puede ser cuando le arroz con yuca Tú sabes que floto como bazuca A tu mujer yo me la como la cuca Ella a mí me lo da Porque tú no le das Porque a ti no se te para Tú tienes que beber Y recién con el trato de guaraná Canto como maná Te doy pila de tabaná Demasiado duro Yo vengo de esa maná Pero yo soy bombitero Delguero, rapero Quiero pila de cuero Pa' meterle el cuero Esto es improvisado Yo represento Yo tengo talento Los panameos me dicen Vi tu talento Pero tienes pila de talento Tú eres duro como el cemento Como el cemento Como el concreto Como el rayo me meto En esto soy un prospecto Traje un aire Un pa' fumiga Todos tus insectos Inceto Si te pasa conmigo Te mato Pulpo Quiero darte la gracia Porque yo caía en desgracia Si tú no me traías Pa' la casa De los DJs Ahora me van a hacer caso Hasta los gay Antes de venir Yo me hice un fey Me voy para Gualey Porque tengo pila de pana Yo soy sanahorio Yo no mato marihuana Yo no canto na' Yo no canto na' Dicen ustedes Pero me vieron aquí en tona' Demasiado duro Yo tiro a matar Demasiado fuerte Manito no me voy a embalar Tengo un polo chelizo Y uno coquel blanco Si te pasa conmigo Yo te tranco Yo te tranco Y una cuenta de banco Grandota voy a tener Con pilecero Yo soy un rapero De bendiciones Pa' que hay un aguacero Ustedes lo que son Uno basta de cuatero Soy el mero mero El bombitero Quiero darle las gracias A Neki A Neki Grabando donde Neki Voy a comprarme una Cherokee Y voy a soltar El AX Voy para el restaurante Voy a dejar de comer Y a Neki Que lo que en Toki Si Yo DJ Pulpo ARJ Flow En la casa de los DJs Ay, ay, ay Así que mi gente Gracias por siempre estar ahí con nosotros Siempre apoyando de corazón Recuerden que la casa de los DJs Seguirá activa Frenen nuevos talentos También síganse suscribiendo A todos los seguidores Que están ahí con nosotros Suscríbanse a mi canal de YouTube Denle me gusta Hagan sus comentarios Y compartan Y también sígueme en Instagram Arroba DJ Pulpo RD Todas mis redes sociales Son DJ Pulpo RD Estuvo con nosotros RJ Flow Sin tener que agarrar teléfono Sin tener que agarrar macota Sin tener que agarrar nada Ya, 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 ya Un nuevo talento Oriundo de Asua Que vino a quemar feo Aquí en la casa Bye Se le quiere decora DJ Pulpo